...de la presentación del libro, Cultura y Tradición Musical en Doctor Red. Dicho vídeo se realizó con motivo del concierto divulgativo de Doctor Red, que tuvo lugar el pasado mes de julio de 2011, en el marco del proyecto Estudio, Animación y Divulgación Musical. Y sin más, buenas noches y os dejo con el vídeo siguiente, ¿vale? Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.